Salud doctora, ¿cómo la tratan? Feliz noche, la vida siempre me trata bien Qué bueno, qué bueno Esta noche nuestro encuentro es con la doctora Carmen Ramírez Psiquiatra y terapeuta familiar Muy buena conversación Excelente, nos vamos a conocer el lado humano de una profesional de la psiquiatría Y sobre todo pues una mujer con un gran compromiso Con todo lo que significa ser útil y servir desde el amor para la vida Bueno, pero vamos a conocer de este emprendimiento primero Que se llama, creo que Arteza, ¿qué se llama? Exactamente Bueno pues Arteza La señorita Lalane pues pone todo lo que es su creatividad En hacer no solamente esas tazas Porque la vida inicia cuando comenzamos con el café Yo también con artículos como cucharas y otros temas del hogar Y le pone pues toda su creatividad en hacer en esa pieza única Gracias al talento que expresa a través de sus manos Bueno, salud Salud Arteza es un proyecto que tiene la iniciativa de decorar tazas y utensilios del hogar Con la particularidad de que el cliente puede personalizar su taza como lo desea Arteza significa artesano en catalán Y fue un nombre que elegí junto a mi sobrina Que es publicista, la cual también me ayudó a diseñar el logo de la empresa Para mí crear algo siempre ha sido algo natural Es algo que me ayuda a canalizar mis emociones y divertirme Y es algo que también me permite trabajar desde casa Ya que yo soy madre de tres niños y esposa Entonces así puedo también poder atender a mi familia Y dedicarme más a las necesidades especiales de mi hijo mayor Arteza va a cumplir siete meses Duré alrededor de un mes y medio realizando pruebas Para encontrar el material más indicado Para poderle entregar unas piezas con calidad al cliente Le ofrece al cliente la oportunidad de crear, imaginar y sugerir los detalles que elija Ya sea taza, souvenir o cualquier pieza que deseen Usamos arcilla polimérica Este es un material blando, muy parecido a la masilla o a la porcelana fría Que luego va al horno y ahí endurece Y es un material bastante resistente Resistente al agua y a cualquier golpe que pueda recibir la pieza Totalmente Nuestra vitrina está en Instagram O sea, todos nosotros lo vendemos por vía Instagram Que busquen el potencial que todos tenemos Que lo desarrollen Que sean constantes y disciplinados Y que este potencial que quieran desarrollar Sea algo que te traiga paz y tranquilidad Lo puedes encontrar vía Instagram Bien señores, nos toca ahora presentar a Hollywood Detrás de cámara, doctora Así es, con Alex Cuellar Antes, en espera de que los cines pues vuelvan a abrir Tenemos la oportunidad de tener un cine en nuestra casa A través de Netflix Y un experto que es justamente Alex Cuellar Salud 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 Hola, ¿qué tal? Llegó el momento de las películas y las buenas series. Feliz fin de semana. Gracias por acompañarme en Hollywood detrás de cámaras. Gracias por estar aquí también con nosotros en Encuentro Informal. Tenemos ya de otras plataformas mucho entretenimiento. De hecho, en el siguiente segmento tengo algo especializado para contarte todo eso. Ahora arrancamos justo con una película de Fox Premium que está bastante buena. Además es de un viejo conocido, de un actor mexicano que le ha ido bastante bien en México, en Hollywood y en Latinoamérica. Gael Bernal es quien dirige y también protagoniza esta serie, más bien. Vamos a ver de qué se trata aquí en la tierra. Es una historia que sucede en México, pero le habla a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Y de hecho, nosotros vamos a estar emitiendo la serie en todos los territorios y también en Brasil. Siempre hablando de historias que tienen nuestro ADN, ¿no? Historias que hablan de nosotros, que reflejan quiénes somos, nuestra cultura. Dos jóvenes se conocen desde que eran pequeños. Uno de ellos viene de una familia humilde, mientras que el otro proviene de una familia rica y poderosa. Ambos viven en un mundo lleno de excesos y para mantener su ritmo de vida, deben encontrar su lugar en el mundo. Así es la historia de Carlos y Adán, cuyo padre trabaja en la seguridad de la familia de Carlos. Sus problemas comienzan cuando el influyente padre de Carlos es hallado muerto. En un momento en el que San Marcos, la ciudad donde ambos viven, sufre por los disturbios generados en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto. Respaldado por Mario Rocha, padrastro de Carlos y gobernador de la ciudad. Dirigida y protagonizada por Gael García Bernal. Aquí en la tierra, por Fox. Y creo que va a generar mucha más tracción cuando la pongamos al aire. Cuando la pongamos al aire, tengamos la campaña fuerte al aire y que la gente empiece a hablar de la serie, porque la gente va a hablar mucho de la serie. Y eso es lo que va a hacer que la serie empiece a traccionar muchísimo más. Ojalá haya muchas temporadas más. Creo que da para varias temporadas. Muy interesante. Por ahí también hay un detrás de cámaras en YouTube, que por si acaso no te animas a ver esta serie, lo vas a hacer si lo ves. Vámonos a Netflix. Una de las plataformas favoritas. ¿Por qué? Porque tiene un montón de series y películas muy buenas. Y ahora vamos a hablar de una romántica. Porque a todos nos encanta el amor. No, no nos hagamos, no nos hagamos. Ver una película tranquila ahí de romanticismo siempre cae bastante bien. Y vamos a ver. Esta es la segunda recomendación de Netflix. Love Rose. La vida de Rosie no ha resultado fácil. Cuando tenía planes de irse a estudiar, la joven es sorprendida por un embarazo no deseado que le impide acompañar a su mejor amigo Alex a Boston. Rosie se convertirá en madre primeriza de Kate y tendrá que lidiar con los desafíos de esto. En algunos momentos podemos comprender que si algo no ha sucedido, tal vez nunca vaya a suceder. Porque todo en la vida tiene su tiempo y es mejor respetarlo. Rosie y Alex sufrirán varias desventuras, pero de alguna forma, y cuando estamos ya casi sin esperanza, ellos deciden estar juntos. Dirigida por Christian Deiter, Love Rosie, por Netflix. We were inseparable, constantly being separated. I've realized that no matter where you are, or who you win, I will always, truly, completely, love you. I'm looking way too hot right now. Bueno, ahí está la segunda recomendación para todos los enamorados y también para los que se quieren enamorar, ¿por qué no? Segunda tan de Netflix y también con una buena moraleja acerca de... ¿Qué es todo esto? ¿Del hambre en el mundo? ¿Cómo se acabaría? ¿Será que esta película nos va a mostrar eso? Bueno, vamos a verla. Es un film que es difícil pronunciar el nombre de esta película, pero vamos a ver. Ogda, de Netflix. We needed a miracle. And then we got one. This beautiful and special little creature will be a revolution in the livestock industry. Our superpigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. Y, más importante, tienen que sentir bien. Esta aventura muestra la amistad de una niña surcoreana de 14 años llamada Mika y su superpuerco Okha. La niña y el animal viven una vida tranquila entre las montañas de Corea, hasta que el Dr. Wilcox, siguiendo órdenes de la ejecutiva Lucy Mirando, se lleva a Okha, un puerco genéticamente modificado por su compañía, al matadero. Cuando alejan de Mika a su único amigo, ella decide vivir la aventura de su vida y viajar a Nueva York para rescatar a Okha de las manos de Lucy Mirando. En el camino se encontrará con el Frente de Liberación Animal, liderado por J.E.K., quienes deciden ayudarla en su misión. Dirigida por Bong Joon-ho, Okha, por Netflix. La verdad es que este film se ve bastante interesante, no te lo pierdas. Ahí está en Netflix, cuando tengas tiempo lo ves desde cualquier dispositivo. Por esta semana fue todo. Te voy a adelantar un poco de lo que traigo la siguiente semana, y es que ya hay un montón de canales de streaming que tienen diferente entretenimiento, y aquí te voy a contar acerca de eso. Por ahora, me tengo que despedir y quédate con nosotros. Aquí en Encuentro Informal, me voy. Será hasta la próxima. Bien, señores, vamos a presentar de inmediato nuestro Encuentro Informal de esta noche con la doctora Carmen Ramírez. Doctora, ¿qué tal es esta conversación con la doctora Ramírez? Exquisita, profunda, y una conversación muy inteligente desde el punto de vista de cómo está el tema de la salud mental en República Dominicana, pero de manera muy particular. Es también una forma de honrar a todos y cada uno de los hombres y mujeres que trabajan desde la salud mental para ser un mejor país. Bueno, pues vamos a disfrutarla. Adelante. Salud. Buenas noches. Bueno, pues, aquí estamos en una nueva entrega de Encuentro Informal. Salud, doctora. Dígame cómo está usted. Salud. Yo estoy feliz, agradecida de cada oportunidad de reencontrarme en este espacio Encuentro Informal. Qué bueno, qué bueno. Y esta noche, entonces, tenemos la oportunidad de un encuentro informal con la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra, terapeuta familiar, con quien vamos a compartir. Es decir, ella nos ha recomendado a nosotros, para combatir un poco de estrés siempre, una copita de vino. No más, no. Acaso dos. Entonces, la complacemos porque eso es parte de la terapia, ¿no? Sí, 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 sí. Es recomendable una. Una. Bueno. ¿Se podría hablar, Carmen, de una vinoterapia? Es que pudiera decirse que sí. Lo que no tenemos la seguridad es quién va a caer luego en alcoholismo. Entonces, como no se puede vigilar, entonces no se recomienda. La doctora Carmen Ramírez, joven como lo es, y creo que fue una de las directoras más jóvenes que tuvo el antiguo hospital psiquiátrico, y quisiera compartir parte de la experiencia que ella vivió en ese hospital, y por qué cambió el concepto de tener un hospital psiquiátrico, por lo que tenemos ahora. Buenas noches, encantadísima de compartir, y tengo mi queja. Ustedes están degustando vino, y yo estoy degustando agua. Es que no nos toca ver pacientes hoy. No. Entonces, fue una experiencia muy agradable, muy desafiante. Yo tenía unos años, eran muy pocos, eran 36 años, a la edad que empecé a dirigir el hospital psiquiátrico, y la verdad que encontrarme con eso que existía allí, que ya yo lo conocía porque además soy vecina, vivo en el municipio de Pedro Branco, y enfrentar el desafío de convertir eso en un lugar donde se tratara a la gente con dignidad, donde no se le prohibiera la atención a nadie, donde se pudiera dedicar al trabajo al que estaba llamado el hospital psiquiátrico, fue una experiencia bastante desafiante. Y bueno, hoy tenemos la satisfacción de que ya el hospital psiquiátrico es lo que tiene que ser. Es un centro de rehabilitación psicosocial, porque la rehabilitación es la tercera parte, es el tercer nivel de salud que se puede implementar a nivel de la salud mental. Una persona que ya ha sido degastada a nivel emocional, psicológico, por una enfermedad mental grave, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, entonces tiene la dificultad de reinsertarse socialmente. Pero con el centro de rehabilitación, realizando las terapias, realizando las exposiciones, guiando y protegiendo a las personas que lo utilizan, entonces sí puede como concatenar la labor que hace el psiquiatra con la labor que debe hacer la comunidad para que la persona se reintegre. Anteriormente el hospital por los recursos, por la política a nivel de salud, por el conocimiento, por cualquier cosa, no lo podía hacer, pero ya tenemos la satisfacción de que sí, de que allí me parece que el día de hoy hay 62 personas que están recibiendo la atención que necesitan en ese centro. Y los demás pacientes, entonces, están tratados dignamente, como debe ser, en un hospital general. Como van las embarazadas, como van los niños, también van las personas con una enfermedad mental a cualquier hospital de este país y reciben la atención. Observé en todo lo que fue tu lenguaje corporal, la satisfacción, a medida que ibas hablando, de la dignidad del paciente con enfermedad mental. Entonces, aprovechando ese estado de emoción donde estás, te preguntaría, ¿qué resuena en ti cuando escuchas que todavía hablamos de locos que utilizamos y cuando observas en la calle personas deambulando, enfermos mentales deambulando, y muchas veces son víctimas de abusos, incluyendo hasta sexuales, y de un desprecio de una buena parte de la sociedad, incluyendo familias que los marginan a sus propios enfermos? Mira, Mildred, trabajar salud mental es necesario, es imprescindible sentirlo, porque para tener contacto con una persona, para asistirlo, que tenga una enfermedad mental, hay que transportarse, meterse en esos zapatos es una labor muy difícil. Al familiar, yo que trabajo salud mental a nivel público y a nivel privado, al familiar se le hace muy difícil entender que ella llora y no tenemos razón para que llore, que no duerme o que se pase el día entero durmiendo y no ve la razón, que dice que le están haciendo daño y me paso dos años peleando con esa situación y era un delirio que tenía en la cabeza. Imagínate entonces una sociedad compuesta por personas que tenemos este nivel de compromiso, este nivel de conocimiento con las personas con enfermedades mentales. Cuando voy de camino al hospital donde trabajo, siempre veo una señora que tiene una enfermedad mental grave. Nosotros la trabajamos allá en la unidad, pero esta chica no ha tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, al centro de rehabilitación y me consta que ha estado embarazada, que cuando tiene su periodo la vemos sucia, desgarrada. Esa parte de la dignidad todavía no ha sido tocada, porque si bien hay personas que necesitan internarse en una unidad como donde trabajo, que es una unidad para agudos, o pueden estar ingresados en un hospital para rehabilitación, también debe haber como una vigilancia al que está en términos medios. Debe haber como un seguimiento, alguien que se preocupe por su vestidura, por hacerla llegar a casa todos los días, por vigilar que nadie abuse física ni emocionalmente de ella. Todavía falta esa parte. Carmen, quisiera que hablemos un poco de la formación de los psiquiatras en la República Dominicana. Aquí hay ya más de una residencia para formación de psiquiatras en la República Dominicana. Sí, sí, claro que sí. Nuestro país cuenta con la residencia del hospital psiquiátrico, que todavía sigue siendo la casa de formación de los residentes, de la mayoría de los especialistas, de los médicos especialistas en psiquiatría. Pero también existe una residencia en el hospital Sablador Begotier. Esta tiene una menor cantidad de psiquiatras, pero también todos los años, incluyendo este, lanza al mercado y lanza al servicio de nuestro país una cantidad de psiquiatras. Y existe en nuestro país formación ya a cuarto nivel. O sea, tenemos psiquiatras que se están formando en subespecialidades, como en el caso de la psiquiatría infantil, aquí mismo en nuestro país, que está en el hospital Robert Rick Cabral. Y también tenemos que inicia este año una especialidad de psiquiatría forense. O sea, que ya la psiquiatría en nuestro país está caminando a pasos firmes y nos va a colocar a otro nivel. La psiquiatría forense es eso de que, bueno, yo puedo establecer que una persona tiene una enfermedad mental como especialista en psiquiatría general, pero un psiquiatra forense puede establecer que esa persona actuó por la enfermedad mental cuando ocurrió el hecho punible o que presenció como testigo, como colaborador, o que no, que la enfermedad mental no tuvo nada que ver con eso y que puede pagar porque lo realizó cuando estaba sano. ¡Qué reto! Carmen, como psiquiatra, y es como la pregunta a mí que va muy a la mano con los psicólogos, que reciben tanta, o sea, ustedes como médicos no van a recibir nunca personas, escuché a personas que están triunfando o que están felices con lo que tienen, sino que van a manejar todo lo que se quiere, los dolores, las miserias, toda esa carga emocional para no ponerle negativo o positivo, pero de esas cosas que no te funcionan en la vida. ¿Cómo manejan ustedes toda esa carga que reciben? ¿Quieren ustedes un soporte emocional también, o sea, como el psiquiatra de la psiquiatra? Esa es una pregunta buenísima porque me hace recordar y siempre me lo recuerdo yo y lo recuerdo con los demás. Soy una mujer de carne y hueso. Soy tan vulnerable a las felicitaciones, a los éxitos, como a las derrotas, a los temores y a los dolores. Entonces, los psiquiatras en nuestra formación también se nos enseña autocuidado, se nos enseña la importancia que tiene, las herramientas que nosotros sabemos administrar para nosotros mantener nuestra salud mental. Y también se nos quita ese título de superhéroe, de a mí no me pasa, de le pasó a aquella persona por débil, sino que nos da la apertura a que cuando necesitemos, entonces vayamos ahí a buscar el servicio de un buen profesional y sí salir de alguna situación. En mi caso, en mi caso yo tengo estudios en terapia de familia y he podido aprender que tenemos que tener un terapeuta de cabecera. O sea, yo trabajo todos los días, pero también vivo tomando mis notitas para cuando voy con mi terapeuta una vez al mes o una vez cada dos meses, trabajar esos temas que me afectan, porque las malas informaciones, el presenciar hechos traumáticos, el estar en contacto constantemente con el dolor afecta la salud. Incluso puede afectar de manera que las personas que estamos en esta condición somos más vulnerables al cáncer y yo no quiero tener cáncer. Entonces, yo por eso voy con mi terapeuta una vez cada dos meses, una vez al mes, y sí, tengo un tema de que es 9-11 para mí. Hay temas que a cada persona nos afectan un poco más. Esos temas me hacen ir esta semana. Y no tengo el temor de que me juzguen, de que no sea tan buena, de que pierda yo la profesionalidad, sino que esta mujer de carne y hueso se da la oportunidad de buscar el servicio en cualquier momento que lo necesite. Así nos apoyamos. Incluso en estos momentos de pandemia hemos tenido varios foros donde hemos trabajado uno con otro, reportándonos. Alguien está en alguna situación visitándonos, haciéndonos videollamadas, de manera que podamos sentir el apoyo. No solo te pasa a ti, sino que somos personas y estamos vulnerables a que nos pase. Carmen, en el ejercicio de psiquiatra, los niveles de riesgo frente a los pacientes, ¿en qué porcentaje andan, digamos, la posibilidad de que el psiquiatra pueda ser agredido por los trastornos del paciente? Es mínimo. Y en este país es mucho más mínimo, porque en este país todavía tenemos al médico como un ser diferente, superior, al cual le rendimos un poco, al cual vemos como autoridad. En este país todavía vemos eso. Y a mí, por ejemplo, tengo ya 10 años de trabajo en el área de la salud mental y una vez una persona me amenazó. Una vez. Una vez una persona dijo, voy a hacer tal cosa porque... Yo recuerdo que estaba embarazada y me dijo que le habían robado a su niño y como que quería saber si ese era el de ella. Entonces, esa persona me amenazó, me sentí amenazada, pero es muy infrecuente que al personal de salud mental, no solamente al psiquiatra, sino también a la enfermera, al seguridad que trabaja con nosotros por esa situación pueda pasar. Y me parece que recuerdo pocos casos donde a mis compañeros le ha pasado. Creo que una de mis mejores amigas psiquiatras, alguien la escupió, pero no más de ahí. No va la gente con esa vulnerabilidad. Y además, hay medidas de seguridad. El psiquiatra también conoce la enfermedad mental y sabe quiénes son potenciales agresores. Entonces, hay que manejar cada quien en su espacio. Hay que, por ejemplo, tomar medidas de contención que están permitidas, no solamente para cuidarme yo, sino para cuidar a que esa persona cometa un hecho del cual luego tenga que lamentarse. Y si la agitación, que así se llama, la agitación psicomotriz, que es el equivalente a agresividad, está presente y se ve palpable, se ve muy volátil el ánimo de la persona. Entonces, se contiene, se medica, y hablamos dentro de cuatro horas cuando los medicamentos permitan que estés más tranquilos. Bien, señores, vamos a hacer una pausa, doctora. Retornamos en breve. Salud. 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 Bien, señores, continuamos en Encuentro Informal, conversando con la doctora Carmen Ramírez, es psiquiatra y terapeuta familiar. Entonces, doctora, la interrumpimos cuando te iba a hacer una pregunta. Adelante. Ah, sí. Te preguntaba, Carmen, quería justamente que me explicares. Esa palabra, pon de tu parte, que muchas veces la dicen los familiares, los amigos y personas que lo hacen movidos tal vez por la mejor de las intenciones. ¿Qué tan dañina pudiera resultar en un paciente, por ejemplo, en un cuadro depresivo, en un paciente con asuntos de bipolaridad o de cualquier otra índole mental? Mira, ya casi la respondes. Y la verdad es que no hay una frase más cruel que decirle a una persona que está padeciendo una enfermedad mental. Porque la enfermedad mental no es solo el comportamiento, no es solo la cara triste que tiene la persona, sino que es un conjunto de cambios físicos, anatómicos, químicos, que están ocurriendo dentro del cerebro de la persona. Es como si le pidieras a un diabético, pon de tu parte para medirte la glicemia luego y que va a parecer un poco más bajita. No es así. Nosotros tenemos que entender que esa persona necesita un trabajo, bueno, sea a nivel farmacológico, sea a nivel terapéutico, porque la palabra puede ocasionar bien administrada, puede ocasionar cambios cerebrales, pero no le podemos pedir que ponga de su parte y se sienta feliz si lo que tiene es un grupo de neurotransmisores que le indican que debe estar triste. Que ponga de su parte y concentre su atención si lo que tiene es un nivel de neurotransmisores, de dopamina, por ejemplo, en el caso de la persona con trastorno por deficiencia de atención, que no le permite enfocar su atención en una sola cosa. Es como decirle, corre la maratón a pesar de que tengas el yeso. No se debe. Es muy cruel. Ahora bien, las personas con una enfermedad mental sí deben dejarse llevar. Por eso siempre recalcamos que debemos tener relaciones cercanas, porque cualquiera puede presentar una enfermedad mental. Pero si yo tengo a alguien cercana, si le hago caso a mi hermana, a mi padre, a mi esposo, me da confianza, me dejo llevar de esa persona, entonces ahí sí puedo lograr un nivel de apego al tratamiento que sí es poner de su parte, tomarse la pastilla todos los días, es poner de su parte. Por ejemplo, salir a hacer ejercicio, cambiar dieta, cambiar la música que escucha, cambiar el nivel de actividad. A veces incluimos lectura, a veces incluimos visitas. Esas cosas, cuando son bien guiadas, si el paciente pone de su parte en eso, puede lograr eso que queremos en la transformación de su estado de ánimo o su nivel de actividad. Carmen, hablemos del suicidio. ¿Qué lleva a una gente a quitarse la vida, a atentar contra su propia vida? Así filosóficamente pensar en suicidio, siempre encontramos que en el fondo lo que hay es un nivel de sufrimiento que la gente entiende que ya no puede soportar más. Entonces ve el suicidio como la alternativa a detener el sufrimiento. Pero el suicidio es parte de una enfermedad mental. La tentativa suicida, la idea suicida, las ideas o los comportamientos para suicidas también son parte de una enfermedad mental que la mayoría de las veces hablamos de la depresión. Esa persona que ve todo en negativo, que piensa que todo va a salir mal, que nadie lo quiere, que se siente solo a pesar de que hay personas a su alrededor, que no tiene voluntad, ánimo o fuerzas para cambiar las cosas de cómo están sucediendo, suelen pensar que el suicidio es la opción. Pero verlo nosotros como una parte solamente sería un error. Cuando vemos el suicidio tenemos que verlo en el contexto de la enfermedad mental, porque así entonces entendemos que como enfermedad hay que buscarle tratamiento. En el caso de que lo viéramos como, bueno, la decepción le hizo pensar que era mejor morir y lo vemos entonces como si fuera parte de la vida, como si fuera un estilo de alguien, entonces no le buscamos solución. Y es muy peligroso porque los suicidios tienden a imitarse. Cuando publicamos, cuando comentamos suicidios, siempre tenemos que mencionar. Ajá, siempre tenemos que mencionar que debe, siempre tenemos que mencionar que es una enfermedad mental y que debe buscar ayuda a nivel de salud mental porque los suicidios tienden a imitarse y eso entonces puede llevar a una cadena de suicidio. Y en lugar de perder una vida, podemos perder cuatro, ocho, según la discusión de la información. Carmen, aprovechando la pregunta que muy bien hace Julio en ese sentido, y que es tan, tan, o sea, que nos pierde como vigencia, ¿no? Ese es el tema que tiene que ver, dan señales los suicidas o a veces en el caso que el hombre mata, se mata y luego mata a la esposa y se dice, óyeme, eres un hombre aparentemente tranquilo, jamás pudimos pensar que algo como, que podría ser algo como esto. ¿Es así que sufre de un día para otro esa ideación suicida o hay toda una historia que tal vez los demás no pudieron leer las señales que emitía? Mira, el suicidio siempre da señal. Y el que comete suicidio, el que lo logra, casi siempre se puede establecer otros intentos anteriores. Por eso, tenemos que estar pendiente, por eso vuelvo a recomendar las relaciones cercanas, porque estando pendiente, estando cercano de mis seres queridos, teniendo una conversación cercana, donde me importen tus sentimientos, donde te escucho aunque no te juzgo, me puedo dar cuenta cómo va tu positividad, cómo va tu visión de futuro. El suicida no ve futuro y si lo ve, lo ve mal. Entonces, cuando hay un cambio en una persona que siempre ha sido optimista, que ha sido voluntarioso, trabajador, a una persona que trabaja rastras, que prefiere no hacer nada, que ve que todo viene negativo, entonces hay que pensar que esta persona probablemente esté viendo el suicidio, hacia el suicidio como una opción. Si la persona era comunicativa, partía con otras personas y esta persona deja de hacerlo, es probable que piense en suicidio. Hay causas de suicidio que llaman mucho la atención y que ya están dentro de las estadísticas. Los hombres intentan más suicidios cuando tienen fracasos económicos, cuando un problema económico, cuando lo botan del trabajo, cuando algún negocio no funcionó, cuando quiebran, es más fácil que piensen en suicidio. Pero las mujeres pensamos más en suicidio cuando tenemos fracasos de relaciones. Esas relaciones, en primer rango, relaciones románticas. Si hay divorcios, si hay infidelidades, pero también pensamos en suicidio si hay fracasos en las relaciones con los hijos, en las relaciones con los padres. Los rangos de edad, siempre en los extremos, hay que pensar en adolescencia, hay que pensar en adultos mayores, que aunque no suenan mucho, los adultos mayores piensan mucho en suicidio y cometen muchos suicidios. A veces un suicidio pasivo, dejo de comer, dejo de tomarme mis medicinas, me encierro y como ya no es prioridad, a veces para las familias pasan desapercibidos y se lo atribuimos a alguna otra causa. Y los suicidios que están relacionados con los medios de comunicación, que siempre me gusta mencionarlos, es que cuando ponemos como esa receta de cocina, de que fulana preparó un veneno con tal y tal ingrediente y se tomó solamente medio vaso y la encontraron acostada en tal sitio, como pasó con Marilyn Monroe, cuántos suicidios han sucedido en la bañera y esas cosas, por el nivel de publicidad que se le dio a esas cosas. Por eso siempre es recomendable darle información y hacerlo en el contexto de que es parte de una enfermedad mental. Carmen, hablemos un poco de la doctora Carmen Ramírez, de su familia, de dónde es. Bueno, yo soy... Tú sabes, Julio, que yo crecí pensando que mi nombre era otro. Yo era Yari. ¿Otro? Sí, sí, sí. Yo era Yari. Aquí en Pedro Urán se utilizan mucho los apodos. Los apodos. Sí, yo soy de una familia de matriarcas. Mi abuela llevó 10 hijos a la universidad, todos profesionales. Mi otra abuela compró su propia casa y ella misma decidió mudarse de la zona rural a la zona ya un poco... Nosotros le llamamos casco urbano de Pedro Urán. Pero en busca de mejoría, mis padres se mudaron a Los Algarrizos. Entonces, ahí crecí, ahí estudié en el Colegio Parroquial San Antonio. Bueno, ahí conocí el reggaetón, ahí conocí muchos de los amigos que todavía conservo. Y vuelvo a Pedro Urán en tiempos de la universidad. Estudié en la UAS. Después de terminar la carrera, me casé como lo tenía planificado. Entonces, tuve dos chicas, a Carmen y a Catalina. Ya tienen unos añitos, ya son adolescentes. Entonces, también hubo otro choque en mi vida, no solo el nombre, sino que yo quería ser médico para ser cirujano. Y entonces, quizás no tenía la información necesaria, pero yo quería ser cirujano. Y en la carrera me di cuenta que la labor del cirujano es muy diferente a lo que yo aspío. A esto de hablar, a esto de ver la evolución de la persona, a esto de ver las reacciones químicas. La labor del cirujano dista mucho de ahí. Y tiene cosas que son incompatibles con mi persona. El cabello amarrado el día entero, aire acondicionado, guantes, ropa quirúrgica. Eso nada va conmigo. El olor de la sangre, por ejemplo. Entonces, ahí ya terminando la carrera, puse la miré para atrás y empecé a buscar a qué dedicarme. Yo soy hija de una psicóloga. Mi mamá, mi abuela es como la consejera de todo el lugar donde vivimos. Y tenía el hospital psiquiátrico cerca, entonces averigué un poco más. Hay gente que yo admiro en la psiquiatría, como el doctor César Mella. Crecí escuchando al doctor Veras. Máximo. Máximo Veras Goico. Y así, yo fui, por ejemplo, estudiante de Julio Ravelo. Fui estudiante del doctor Uribe. Y bueno, me dejé enamorar de esta área de la salud. Por demás, encontré que era la más humana. Porque nosotros trabajamos la mente, que es lo único que nos diferencia de las otras especies en este mundo. Bueno, pues muchas gracias. Adelante, Míri. Bueno, ya se acabó el tiempo. Bueno, antes de que se finalice el tiempo, algo que recuerdes que te diga, por ejemplo, como devolver la estabilidad emocional a una persona. ¿Qué sientes como ser humano? Y eso, ¿con qué lo conectas contigo? Bueno, yo soy una mujer de metas. Y me encanta, me encanta cuando la gente que ha tenido contacto conmigo puede mostrarme sus logros. Ver a alguien que conocí en una emergencia, destrozada, desconectada totalmente de la realidad, y que luego me comente, por ejemplo, ya mi página de YouTube tiene tantos seguidores, o ya mi hija tiene tanta edad. La verdad que es, para mí, es el pago que recibo por mi salario, por la atención que hago, por mi trabajo. Ayer, por ejemplo, vi una chica esquizofrénica, que anteriormente se hablaba de que era una enfermedad ya para no pensar más en esa persona, para jubilar, y esta chica habla de ya terminar su universidad vía virtual, de ya pensar en que le van a dar un anillo de compromiso porque se piensa tener una relación formal, de que ya piensa dejar de vivir en la casa porque se van a casar. Es algo para mí, para mí es lo que me llena. Y si puedo hacer algo para lograr eso otra vez, siempre lo voy a hacer. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a la doctora Carmen Ramírez. Salud. Bueno, señores, muchas gracias gracias a toda nuestra teleaudiencia y a nuestros invitados. Gracias a la gente que nos ve siempre por Telefuturo y las que nos ve en Nueva York por TV Quisqueya. Salud. Salud y feliz resto de la noche. Gracias. 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 Gracias.